Hola que tal, te habla el sensei de Mena Escobar y hoy quiero platicar contigo sobre un tema que para algunos es controversial y es sobre las catas. Hay personas que no le ven finalidad, no le ven uso, no le ven aplicabilidad y hay escuelas que por lo mismo no se enfocan en su práctica y sin embargo a nivel personal y en muchas escuelas tradicionales las catas manejan la esencia del mismo arte marcial. Y aquí voy a remontar un poquito a la historia. Recordemos que las artes marciales tienen más de 300 años, tienen cientos de años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que antes no había doyos o escuelas de aprendizaje masivas como hoy lo existen. La mayoría de los entrenamientos eran de padre a hijo o de personas muy allegadas, entonces no eran grupos grandes, eran grupos pequeños de una o dos personas. Bajo esta circunstancia entonces se crean las catas para poder practicar y entrenar incluso de forma solitaria. Esto es nuestro mismo, mi mismo maestro, esto era algo de lo que nos platicaba mi maestro Jimmy Korn. Decía antes, los asesinos no entrenaban en doyos, ellos tenían que entrenar en forma solitaria. Entonces, ¿cómo lo hacían? A través de las catas. Si vemos las catas únicamente desde afuera, vemos movimientos, vemos posiciones, vemos desplazamientos al aire. Cuando entramos un poquito más en su análisis, podemos entender que nos ayudan a tener una memoria muscular, nos ayudan a entrenar la parte mecánica de cómo nos debemos de mover, de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y si nos vamos todavía más adentro del estudio de las catas, encontramos lo que es el bunkai. El bunkai, técnicamente, el bunkai es una reingeniería inversa, es desarmar la cata, ¿ok? Y encontrar aplicabilidad y usos de cada movimiento. Grandes maestros como Funakoshi y Jigoro Kano, ellos mencionaban incluso que la esencia del karate, se erradicaba en las catas. Funakoshi tenía una frase o unas palabras muy interesantes. Él decía que el simple hecho de aprender movimientos y desplazamientos, si no entendíamos el concepto, no era diferente a hacer un baile. Entonces, ahí vemos la importancia que le daba a entender la aplicabilidad de las catas, el bunkai. ¿Ok? Este, y esto es bien, bien padre, porque al final, a través de los años, para bien o para mal, una situación que se ha dado es que muchos conocimientos se mantenían un tanto guardados. Entonces, de repente, movimientos de cata, la gente no entiende y no entendía cuál era su realmente uso, cuál era la finalidad de esto. A mí me tocó, yo que tengo, pues, algunos años, más de 30 años de haber empezado entre las artes marciales, yo recuerdo que un movimiento muy clásico, que era este, ¿no?, era enseñado como el movimiento previo para una defensa baja. ¿Ok? Obviamente, al maestro uno nunca lo cuestiona, especialmente siendo niño. Entonces, bueno, pues, yo crecí con la idea de que, ah, todas las defensas bajas tienen este movimiento, ¿no? Incluso en las catas hacen esto. Ojo, no estoy diciendo que nos sirva, pero cuando ya empezamos a analizar los movimientos y la aplicabilidad, un Bunkai más profundo a través del conocimiento, entonces nos damos cuenta que este movimiento no es para exclusivo de una defensa baja. Que este brazo que está apoyando el movimiento, ¿ok?, también tiene una aplicabilidad que toda la secuencia de movimientos tiene una función de ser. Hay un gran maestro, creo que fue también Funakoshi, que decía que en karate no había defensas, que todo es ataque. Entonces, cuando analizamos ese tipo de frases, pues, nos cambia la perspectiva, porque entonces realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué tanta aplicabilidad tiene un movimiento? Y en este caso es muy interesante. Nuestro maestro Jim Korn, al momento de enseñarnos las catas de Ryukyukyempo, lo vemos en tres etapas. Primero es la etapa mecánica, ¿ok? Voy a aprender movimiento, uno, dos, tres, como sea, ¿va? Ahí lo estamos haciendo. Después viene la parte de coordinación, ¿ok? Coordinación y memoria muscular. Ya me la estoy aprendiendo, ya no necesito contar, ya sale, como le llamamos, fluido, ¿ok? Y después viene el aprendizaje del Bunkai, donde viene algo también muy interesante, porque en este caso, con el maestro Korn, cada movimiento tiene por lo menos tres aplicaciones diferentes. Entonces, eso se vuelve muy padre, eso se vuelve muy, muy interesante, porque de un movimiento tenemos tres aplicabilidades diferentes. Estamos hablando que puede ser contra agarres, contra golpes, en pelea, en piso, es decir, abrimos el abanico de opciones a simplemente es una defensa, a simplemente es un golpe. Se vuelve algo muy, muy, muy interesante. Desafortunadamente, este Bunkai no es practicado por todas las escuelas en la actualidad. ¿Por qué? Porque ahora muchas escuelas están enfocadas en la parte deportiva. También es padre, yo conozco mucha gente que entrena, por ejemplo, taekwondo, pues esperando llegar a unas olimpiadas. Eso está padre, está bueno. Bueno, a nivel personal, yo empecé a entrenar artes marciales por una necesidad de aprender a defenderme. Entonces, más allá de ver únicamente la parte deportiva, me he enfocado en ver la parte de aplicabilidad, la parte de calle, donde un agresor no te va a atacar como una escuela de karate, donde no tienen el mismo entrenamiento, donde existe el factor sorpresa, donde existen muchas condicionantes externas que influyen dentro de la misma situación. Entonces, esto se vuelve muy, muy, muy interesante porque te da otra perspectiva de todo lo que haces. Te da una perspectiva más profunda del origen de lo que estamos haciendo. Como dato interesante, el Ryukenpo únicamente maneja en promedio nueve katas, dependiendo también del maestro, de blanca a negra, nueve katas. Y no hay técnicas estrictas o rígidas de defensa personal. Y sin embargo, aún así, esas nueve katas nos da para muchos años de entrenamiento, o muchos años de estudio. Eso se vuelve, y ahí viene lo rico de esto. Por otro lado, he visto escuelas, estilos modernos, que tienen 30 katas, 300 técnicas de defensa personal, y que también está interesante porque te dan muchas opciones ya desmenuzaditas. Pero es eso, te lo da ya desmenuzado. Muchas veces no hay tanto análisis, simplemente es, tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender, tengo que aprender. Ambos aspectos son importantes, ambos aspectos pueden ser útiles, siempre y cuando te lleven a la finalidad que tú buscas. Y eso es algo importante que vea. En mi caso, que es la parte de defensa personal, el análisis es importante, la practicidad es importante, incluso más allá de simplemente hacer combates deportivos. Te compartiré algunos videos, más ahorita, sobre algunos bunkais, algunas aplicaciones, no solamente mías, sino de otros maestros, porque al final es interesante ver eso, una misma kata, como muchos maestros, tienen diferentes aplicabilidades, ¿no? Y todo esto es útil, todo esto es válido, porque nos abre la perspectiva de lo que se hace. De ahí que por eso, a lo mejor si analizamos Naihan Shishodan, una kata básica, ¿ok? Verla al estilo de Okinawa, verla al estilo de Karate, verla al estilo de Ryukyampo. Aunque son 90% idénticas, al analizar los bunkais, veremos caminos diferentes. Y esto es muy rico, esto es padrísimo, porque nos abre el panorama a todo lo que podemos hacer. Espero que te haya gustado este breve análisis. Y bueno, compárteme, ¿qué es lo que tú piensas sobre las katas? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Te gusta o no practicarlas? ¿Qué tan profundo hacen los bunkais? ¿O ni siquiera sabías que existía esa parte del bunkai y solo lo veías como una parte meramente coreográfica? Espero tus comentarios. Que tengas un excelente día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!